El siglo donde tenemos la mayoría de las otras que forman los fundamentos. El siglo donde tenemos la mayoría de las otras que forman los fundamentos. El siglo donde tenemos la mayoría de las otras que forman los fundamentos. El siglo donde tenemos la mayoría de las otras que forman los fundamentos. El siglo donde tenemos la mayoría de las otras que forman los fundamentos. El siglo donde tenemos la mayoría de las otras que forman los fundamentos.